Educa Bolivia 2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación Hola, ¿cómo están queridas niñas y niños? Soy su profesora Paula y he venido a compartir con ustedes una nueva aventura con los niños del segundo año de escolaridad. Hoy aprenderemos el tema Los Medios de Transporte, desarrollado en el campo de Ciencia, Tecnología y Producción. Para empezar la clase de hoy, cantemos esta canción de saludo. ¡Saltemos niños! ¡Y empezamos a saludar! Saludar las manos, compañero. Saludar las manos, las manos saludar. Saludar espaldas. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Compañero! Saludar espaldas, espaldas saludar. Saludar mejillas. ¡Compañero! Saludar mejillas. Mejillas saludar. ¡Muy bien! ¡Saludar caderas! ¡Vamos! ¡Moviendo caderas! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Compañero! Saludar los hombros, los hombros saludar. Saludar coditos, compañero. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Comparte esta canción también con tu familia. Queridas familias, ahora estemos atentos al objetivo de la clase de hoy. Conocer la historia de evolución de los medios de transporte. Clasificar los medios de transporte de acuerdo a su desplazamiento. ¡Muy bien, niños! Para aprender el tema de hoy, traje a Merina. Merina, saluda a los niños que te están escuchando y viendo en casita. ¡Hola, amiguitos! ¡Hola, profe Paulita! ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, Merina. ¿Sabes qué tema aprenderemos el día de hoy? ¡Sí, profe! Hoy aprenderemos los medios de transporte. Pero, profe, tengo una gran pregunta. ¡Bee! A ver, Merina, dime qué pregunta tienes. ¿Qué? ¿Cómo surgieron los medios de transporte? Quisiera saber cómo es que empezaron a haber y existir los medios de transporte. Muy bien, Merina. Entonces, presta mucha atención. Y ustedes también, niños en casita. Los medios de transporte surgieron a raíz de la necesidad que tuvo el ser humano para trasladarse de un lugar a otro lugar, ya que tenían que recorrer largas distancias. A veces, tenían que llevar su carga de productos que cultivaban, que cosechaban o que realizaban. Y eran muy pesados, Merina. ¿Y sabes? Tenían que... Ellos tenían que buscar la forma de trasladarlo. La primera fue usar algunos familiares tuyos. Bueno, en este caso, algunos animales, como el caballo. ¿En serio, profe? ¿El caballo? ¡Wow! Debe ser muy fuerte el caballo para poder llevar mucha carga. Sí, Merina. Los caballos eran usados como un medio de transporte, incluso en la guerra. Pero además de eso, en los lugares desérticos, como en Egipto, usan los camellos. ¿Por qué no tienen que beber mucha agua durante el camino? Y otros animales, como en los lugares altiplánicos, acá en Bolivia tenemos a los burros. Ellos son animales de carga y transportan las cargas, los productos que los agricultores cosechan para llevar de un lugar a otra comunidad y, bueno, trasladarse también ellos. Muy bien, Merina. Luego de eso, te cuento que hubo también la invención de la rueda. La rueda, niños, fue un invento por el hombre, el cual sirvió para modificar y mejorar la tecnología de los medios de transporte, ya que los medios de transporte al principio fueron las carretas, que habían carretas que tenían dos ruedas y eran jalados por caballos, Merina. ¡Wow! Sí que son fuertes los caballos. Sí, Merina, son muy fuertes. Pero luego siguió pasando el tiempo, mejoró la tecnología y entonces, ¿qué pasó? Inventaron los coches. Los coches con ruedas de madera. Y también seguían siendo jalados por los caballos, pero siguieron mejorando poco a poco hasta inventar el motor y ya no funcionaba con el jale de los caballos, sino que ya funcionaba con los motores. Pero además de estos, también habían otros medios de transporte que en otros lugares del mundo lo iban inventando. Por ejemplo, cuando tenían que trasladarse de un lugar a otro y tenían que atravesar por ríos, por lagos y por mares, entonces inventaron las balsas, como las balsas de Totora que tenemos acá en el lago Titicaca, donde los incas fabricaban estas balsas de Totora. Y realmente eran muy ingeniosos porque estas balsas no se hunden, Merina. ¡Wow! ¡Wow! Profe, yo conozco un barco que se hundió. ¡Es el Titanic! Sí, es cierto, Merina. El Titanic se hundió. Tuvo algunas fallas técnicas y algunas otras cosas más por las que se hundió. Pero bueno, hay otros barcos que resisten muy bien. Y es una de las mejorías que tuvo los medios de transporte acuático. Entonces, también hubo otros medios de transporte porque los seres humanos son muy ingeniosos. Y, ¿sabes? Inventaron los medios de transporte aéreo porque ya no era suficiente para ellos tener que trasladarse por tierra y por el agua, sino que ahora también querían trasladarse más rápido. Y la forma en que lo lograron fue inventando el globo aerostático. ¿Te imaginas subirte a un globo aerostático, Merina? A mí me encantaría volar por los cielos, pero... ¡Ah! Cuando miro hacia el suelo, siento que me puedo caer. Mejor no, me quedo aquí en la tierra. Bueno, Merina, a mí sí me gustaría volar por el cielo, pero en un avión. O mejor, en un cohete. Y me voy hasta el espacio y puedo ver desde ahí la tierra. ¡Ve! ¡Ah, sí! ¡Qué maravilloso! Yo entonces quiero ser un astronauta. Muy bien, Merina. Bueno, ahora acompáñame a ver cómo los niños descubrieron los medios de transporte en su comunidad. ¿Vamos? ¡Sí! Hola, amiguitos. Mi amiguita, les vamos a mostrar los medios de transporte. ¿Qué encontramos? Encontramos con aguas en el lago. Por aquí tenemos los botes. Un video de transporte que encontramos. Y esta es una moto. Aquí tenemos un autobús. Bueno, niños, espero que se hayan divertido bastante en la clase de hoy. Recuerden realizar sus prácticas educativas en el texto del Ministerio de Educación, en la página 80 y 81. Los quiero mucho, les mando un abrazo fuerte y un besito. ¡Hasta la casita! ¡Chau, chau! Educa Bolivia 2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación Cierre el grifo para cuidar el agua. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente. ¡Chau, chau!